Bueno Marcelo, este técnico argentino a días de arrancar una cuarta temporada ya en Argentino, ¿seguidos? Sí, este sería el cuarto semestre donde estamos involucrados acá en el club, con mucha expectativa, armando nuevamente un plantel que tratamos de que sea lo suficientemente competitivo como para poder pelear el ascenso. ¿Por qué seguís acá en Argentino? No, un poquito como lo explicaba recién un colega tuyo, hemos tenido posibilidades de una división superior, que es la primera C, pero no más de eso, y creo que nosotros acá en Argentino estábamos cómodos, no hay mucha diferencia entre una división y otra, y realmente movilizarse hacia Buenos Aires cuando no sabemos si el proyecto que nos ofrecen es realmente válido y serio, creemos que estamos acá y estamos contentos, y realmente bien como para tratar de hacer un buen trabajo en Argentino. Habías hecho muy buena campaña, muchos jugadores se fueron, estaban por ir, muchos se fueron algunos, otros se quedaron, ¿cómo hacés para seducir y para que, porque son prácticamente refuerzos los que no se han ido, o han ido a probar si no han vuelto, ¿cómo hacés para mantener una categoría que es amateur y donde pueden ganar plata en otro lugar? Bueno, justamente eso también es importante, es importante que uno le da la posibilidad, siempre les decimos, si tienen algo mejor, que prueben, porque queremos que los chicos también crezcan, pero evidentemente cuando se van, y quizás están 15 o 20 días sin entrenar, se dan cuenta que realmente acá están contenidos, que podemos tener lógicamente problemas como todas las instituciones, pero empiezan a valorar firmemente lo que es Argentino Rosario, un plan de trabajo, tenemos una base de que, digamos, hace varios años que sigue trabajando juntos y eso no es fácil, porque antiguamente todos los años había que renovar 20 jugadores, entonces entendemos que es importante que ellos se identifiquen con el club y tengan esas ganas de volver a pelear por algo importante. Se ve que la forma de laburar que tenés, como dijiste, lo serio y lo rígido que son tus proyectos de laburo, sabiendo que son jugadores que trabajan y entrenan, sin embargo el jugador se hace el lugar para poder estar acá. Sí, sí, nosotros entendemos que tratamos de que sean los más profesionales posibles, saben que lo exigimos, y de hecho somos un plantel que entrena a la mañana, todos los días, salvo el miércoles que hacemos fútbol por la tarde, y los chicos cambian su grado de trabajo, quizás vienen 15 minutos más tarde, pero entendiendo que lo mejor es entrenar a la mañana temprano, cuando están con todas las energías, para tratar de sacar en algún momento del campeonato ventajas sobre eso. Dijiste una vez que Leandro Alem había mantenido justamente tres temporadas seguidas el plantel, y ascendió, es lo que aputás con este plantel, que prácticamente si bien hay caras nuevas, pero la base sigue siendo casi la misma. Sí, sí, nosotros vamos a ser protagonistas, y en eso estamos confiados, porque venimos trabajando hace bastante tiempo, y porque muchos de los que estaban se han quedado, y ya conocen nuestra manera de trabajar y lo que queremos de los chicos. Sabemos también que hay que corregir varias cosas, hemos hecho una autocrítica fuerte, no podemos dejar tantos puntos de visitante, y fundamentalmente por distracciones propias, pero bueno, eso también es un proceso de maduración, que estos chicos que en algunos casos vienen con 19 o 20 años, acostumbrados a convivir con el éxito, porque vienen de Ñugle, Central, saliendo campeón todos los años, en Áfago, en Rosarina, y luego no están preparados para perder un partido de visitantes, dos partidos, y ahí es donde realmente se ve el templo del jugador. Bueno, ellos han pasado por ese proceso, esperemos que ahora estemos más maduros para afrontar lo que es el juego. La última, te saco de Argentino y te meto en lo que es el ascenso. Pasó la primera, la fecha de Nacional B, con muchos protagonistas que han jugado acá en Rosario, y que lo has tenido vos. ¿Qué te da primero, y qué mensaje le das a los chicos que están como de Argentino, tratando de buscar su lugar en el fútbol? No, justamente eso, para mí la verdad que me pone muy contento ver jugadores que hemos tenido, que hemos apuntado y proyectado, y que hoy, uno de los casos que yo nombro es Cristian Tarragona, que lo tuvimos en un tiro federal, hicieron dejarlo libre, nosotros nos opusimos, y bueno, es un jugador que hoy es protagonista, y bueno, y tantos otros que hoy están jugando en el ascenso, Ramiro Maldonado, que está en Jujuy, bueno, perdón, estaba en Jujuy, Santiago del Estero, y bueno, hoy uno lo ve que van creciendo, y la verdad que es una rectificación, porque veo que, y uno se da cuenta, ve cuando hay chicos que seguramente van a seguir creciendo, por su predisposición al trabajo, cuando ellos entiendan que esto es la lucha día a día, y el nunca bajar los brazos, seguramente van logrando cosas importantes. Marcelo, entonces el lunes empieza, perdón, el sábado empieza una nueva historia, en donde dijiste recién vos, vamos a pelear. Sí, no tengo duda, que tenemos un plantel como para ir peleando, sí va a ser partido tras partido, como lo indica la división, pero creo que estamos un poco más maduros que el torneo pasado, de acuerdo a lo que venimos hablando con los jugadores. Marcelo, muchas gracias.